La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas, son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 26 de marzo del 2022, sábado de la tercera semana del tiempo de cuaresma. Oficio de lectura. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos a Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Antífona del Salmo 94. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Venid, adoramos a Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos a Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro, porque él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. Venid, adoremos a Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos a Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos a Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Himno Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Himno Dame tu mano, María, la de las tocas moradas. Clávame tus siete espadas en esta carne baldía. Quiero ir contigo en la impía tarde negra y amarilla. Aquí en mi torpe mejilla quiero ver si se retrata esa libidez de plata, esa lágrima que brilla. Déjame que te restañe ese llanto cristalino, y a la vera del camino permite que te acompañe. Deja que en lágrimas bañe la orla negra de tu manto, a los pies del árbol santo donde tu fruto se mustia. Capitana de la angustia, no quiero que sufras tanto. Qué lejos, madre, la cuna y tus gozos de Belén. No, mi niño, no, no hay quien de mis brazos te desuna. Y rayos tibios de luna, entre las pajas de miel, le acariciaban la piel sin despertarle. Qué larga es la distancia, y qué amarga de Jesús, muerto a Emmanuel. Amén. Dar gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Antífona del Salmo 106, primera estrofa. Acción de gracias por la liberación. Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que él rescató de la mano del enemigo. Los que reunió de todos los países, norte y sur, oriente y occidente. Erraban por un desierto solitario. No encontraban el camino de ciudad habitada. Pasaban hambre y sed. Se les iba agotando la vida. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho, para que llegaran a una ciudad habitada. Dad gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Calmó el ansia de los sedientos, y a los hambrientos los colmó de bienes. Yacían en oscuridad y tinieblas, cautivos de hierros y miserias, por haberse rebelado contra los mandamientos, despreciando el plan del Altísimo. Él humilló su corazón con trabajos, sucumbían, y nadie los socorría. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación. Los sacó de las sombrías tinieblas, arrancó sus cadenas. Dad gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Destrozó las puertas de bronce, quebró los cerrojos de hierro. Estaban enfermos por sus maldades, por sus culpas eran afligidos. Aborrecían todos los manjares, y ya tocaban las puertas de la muerte. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación. Envió su palabra para curarlos, para salvarlos de la perdición. Dad gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Ofrecedle sacrificios de alabanza, y contad con entusiasmo sus acciones. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dad gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Contemplaron las obras de Dios y sus maravillas. Antífona del Salmo 106, segunda estrofa. Entraron en naves por el mar, comerciando por las aguas inmensas. Contemplaron las obras de Dios, sus maravillas en el océano. Él habló y levantó un viento tormentoso, que alzaba las olas a lo alto. Subían al cielo, bajaban al abismo, el estómago revuelto por el mareo. Rodaban, se tambaleaban como borrachos, y no les valía su pericia. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación. Apaciguó la tormenta en su ave brisa, y enmudecieron las olas del mar. Se alegraron de aquella bonanza, y él los condujo al ansiado puerto. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Aclámenlo en la asamblea del pueblo, alábenlo en el consejo de los ancianos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Contemplaron las obras de Dios, y sus maravillas. Los rectos lo ven y se alegran, y comprenden la misericordia del Señor. Antífona del Salmo 106. Tercera estrofa. Él transforma los ríos en desierto, los manantiales de agua en aridez, la tierra fértil en marismas, por la depravación de sus habitantes. Transforma el desierto en estanques, el erial en manantiales de agua. Coloca allí a los hambrientos, y fundan una ciudad para habitar. Siembran campos, plantan huertos, recogen cosechas, los bendice y se multiplican, y no les escatima el ganado. Si menguan, abatidos por el peso de infortunios y desgracias, el mismo que arroja desprecio sobre los príncipes, y los descarría por una soledad sin caminos, levanta a los pobres de la miseria, y multiplica a sus familias como rebaños. Los rectos lo ven y se alegran, a la maldad se le tapa la boca. El que sea sabio, que recoja estos hechos, y comprenda la misericordia del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los rectos lo ven y se alegran, y comprenden la misericordia del Señor. El que realiza la verdad se acerca a la luz. Para que se vean sus obras. Primera lectura, del libro del Éxodo, capítulo 40, versículos del 16 al 38. Es erigido el tabernáculo. El Señor se manifiesta en la nube. En aquellos días, Moisés hizo todo, ajustándose a lo que el Señor le había mandado. El día uno del mes primero del segundo año, fue construido el santuario. Moisés construyó el santuario, colocó las basas, puso los tablones con sus trancas, y plantó las columnas. Montó la tienda sobre el santuario, y puso la cubierta sobre la tienda, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Colocó el documento de la alianza en el arca, sujetó al arca los varales, y la cubrió con la placa. Después la metió en el santuario, y colocó la cortina, de modo que tapase el arca de la alianza, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Colocó también la mesa en la tienda del encuentro, en la parte norte del santuario, y fuera de la cortina. Sobre ella colocó los panes presentados al Señor, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Colocó el candelabro en la tienda del encuentro, en la parte sur del santuario, frente a la mesa. Encendió las lámparas en presencia del Señor, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Puso el altar de oro en la tienda del encuentro, frente a la cortina, y sobre él quemó el incienso del saumerio, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Después colocó la antepuerta del santuario, puso el altar de los holocaustos a la puerta del santuario de la tienda del encuentro, y sobre él ofreció el holocausto y la ofrenda, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Colocó el barreño entre la tienda del encuentro y el altar, y echó agua para las abluciones. Moisés, Aarón y sus hijos, se lavaban manos y pies cuando iban a entrar en la tienda del encuentro, para acercarse al altar, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Alrededor del santuario y del altar, levantó el atrio, y colocó la antepuerta a la entrada de él mismo, y así acabó la obra Moisés. Entonces, la nube cubrió la tienda del encuentro, y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no pudo entrar en la tienda del encuentro, porque la nube se había posado sobre ella, y la gloria del Señor llenaba el santuario. Cuando la nube se alzaba del santuario, los israelitas levantaban el campamento en todas las etapas. De día, la nube del Señor se posaba sobre el santuario, y de noche, el fuego, en todas sus etapas, a la vista de toda la casa de Israel. Nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, y todos atravesaron el mar. Todos fueron bautizados en Moisés por la nube. Todos fueron bautizados en Moisés por la nube. Segunda lectura Escritura Tratemos Tratemos de alcanzar la bendición, de merecer que nos llamen dichosos. Seamos benignos. Seamos benignos. Que ni siquiera la noche interrumpa tus quehaceres de misericordia. No digas, vuelve, que mañana te ayudaré. Que nada se interponga entre tu propósito y su realización, porque las obras de caridad son las únicas que no admiten demora. Parte tu pan con el hambriento. Hospeda a los pobres sin techo, y no dejes de hacerlo con jovialidad y presteza. Quien reparte limosna, dice el apóstol, que lo haga con agrado. Pues todo lo que sea prontitud, hace que se te doble la gracia del beneficio que has hecho. Porque lo que se lleva a cabo con una disposición de ánimo triste y forzada, no merece gratitud ni tiene nobleza. De manera que cuando hacemos el bien, hemos de hacerlo no tristes, sino con alegría. Si dejas libres a los oprimidos y rompes todos los cepos, dice la escritura. O sea, si procuras alejar de tu prójimo sus sufrimientos, sus pruebas, la incertidumbre de su futuro, toda murmuración contra él. ¿Qué piensas que va a ocurrir? Algo grande y admirable. Un espléndido premio. Escucha. Entonces romperá tu luz como la aurora. Te abrirá camino la justicia. ¿Y quién no anhela la luz y la justicia? Por lo cual, si pensáis escucharme, siervos de Cristo, hermanos y coherederos, visitemos a Cristo mientras nos sea posible. Curemosle. No dejemos de alimentarle o de vestirle. Acojamos y honremos a Cristo, no en la mesa solamente como algunos, no con ungüentos como María, ni con el sepulcro como José de Arimatea, ni con lo necesario para la sepultura como aquel mediocre amigo Nicodemo, ni, en fin, con oro, incienso y mirra, como los magos antes que todos los mencionados, sino que, puesto que el Señor de todas las cosas lo quiere, es misericordia y no sacrificio, y la compasión supera en valor a todos los rebaños imaginables, presentémosle esta mediante la solicitud para con los pobres y humillados. De modo, que cuando nos vayamos de aquí, nos reciban en los eternos tabernáculos, en el mismo Cristo nuestro Señor, a quien sea dada la gloria por los siglos. Amén. Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me hospedasteis. Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Oremos. Amén. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Gracias a Dios. Amén.